Hola, mi nombre es Aida Urtiaga de REMAX y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Winter Garden en una comunidad nueva llamada McAllister Landing. El constructor es Meritage Homes. La casa modelo que les voy a presentar hoy día se llama The Curveville. Esta casa consta de 4,192 pies cuadrados. Tiene garaje para tres carros, seis dormitorios, cuatro baños y es de dos pisos. El primer piso ofrece una sala comedor formal, la sala de estar, un comedor de diario y una cocina bastante amplia para poder hacer reuniones. También tienen un estudio que puede ser utilizado como oficina y tienen un dormitorio y un baño. El segundo piso ofrece un cuarto de juegos que también puede ser utilizado como una salita de estar. El dormitorio principal con su baño privado y un walk-in closet, la lavandería, cuatro dormitorios de los cuales dos tienen walk-in closet y dos baños. La comunidad ofrece dos parques con juegos para niños y la asociación que viene a ser el mantenimiento es únicamente $142 dólares mensuales. El precio base de esta casa en el momento del video es de $471,990 dólares. Si usted quiere saber más sobre esta casa modelo, sobre esta comunidad o cualquier otra comunidad nueva en el área, no dude en llamarme al 407-272-6854 y no se olvide de preguntar qué incentivos tengo si usted quiere construir su casa nueva. También los invito a que visiten mi página de internet a orlandohomesvallaita.com y que se suscriban a mi canal de YouTube para los videos que están en camino. Gracias por ver mi video. 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 Gracias por ver mi video.